Muchas gracias. ¿Tiene apoyo la moción que ha sido presentada por el Asambleísta Burbano? Vamos a tomar votación, señora Secretaria. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. De existir algún inconveniente, comunicar a esta Secretaría. Gracias. 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 Señora Presidenta, tenemos un inconveniente en la máquina de la señora Asambleísta Gabriela Rivadeneira. Demoraremos un par de minutos. Gracias. Gracias. 121 asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de modificación del orden del día presentado por el asambleísta Fernando Burbano. Por favor, señores y señoras asambleístas, registrar su voto. Gracias. 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 Señor operador, por favor, proclame resultados. Gracias. 69 afirmativos, 48 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Se niega el cambio propuesto para el asambleísta Fernando Burbano.